Bienvenidos amigos a un nuevo video, hoy vamos a hablar de algo que nos puede pasar a todos, algunos tal vez sean creadores de contenido, otros simplemente sean fanáticos, otros simplemente gamers, pero a quien no le ha pasado de jugar a los juegos y decir que buena jugada acabo de hacer, o que buena partida que tuve, como no lo grabé, esto es un clipazo, ya sea para compartirlo a mis amigos o tenerlo. Bueno, Steam nos trae la grabación de partidas, si amigos, grabar, reproducir, recortar y compartir. Esta nueva función que está en beta está muy buena, porque los juegos que jugamos a través de Steam los vamos a poder grabar de una manera mucho más natural y van a ver que tiene muchas cosas, sobre todo optimización de recursos, lo cual está muy bueno. Bueno, acá te hacen un poco de publicidad, un clip vale más que mil palabras, obvio cuando les contemos a nuestros amigos o queramos subir un clip para viralizarnos, que bueno tener algo bien recortado y bonito y grabar. Vamos a ver que podemos grabar, que podemos reproducir, que podemos recortar, que podemos compartir. Bueno, lo que podemos hacer con otras cosas, como por ejemplo OBS. Yo utilizo OBS para grabar, pero OBS, si bien se superpone y tiene sus cuestiones, no es tan amigable tal vez con ciertos juegos o con ciertas cosas que podamos hacer. Y esto viene a decirnos, si jugás a través de Steam, bueno, ahora es mucho más fácil guardar y compartir tus momentos y lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tienen ciertas funciones especiales. Bien, tiene en ciertos juegos, que recordemos que esto está en beta, en ciertos juegos, sobre todo los de Valve, estamos hablando por ejemplo de Dota 2 o Contra Strike 2, tenemos marcadores que añade el juego solo. Es decir, el juego solo va a añadir marcadores cuando hagamos una kill o haya una jugada especial y todo. Esto está buenísimo, porque si nosotros lo ponemos a grabar, podemos tener estos momentos especiales que captura algo así como lo que hace NVIDIA y está mucho, muy bueno porque nos va a servir para tener esos marcadores y ver, volver a la grabación como en el Rocket League cuando hacemos juegos. Vamos a poder guardar los clips, los vamos a poder compartir fácilmente, inclusive con links que generan QRs. Esto está buenísimo. Y otra cosa que está muy bueno es que es compatible con la Steam Deck. Sé que muchos de ustedes tienen la Steam Deck, les gusta, juegan con Steam Deck y van a poder grabar. Bien, nos ofrece dos formas de grabar. ¿Cuál es? Una automática, graba en segundo plano, y una manual. La automática básicamente comienza a grabar una vez que comenzamos a jugar y llega a un límite deseado de grabación, porque recordemos que todas estas cuestiones de grabación, mientras más calidad, más espacio ocupa, entonces generamos un disco en el que elegimos la calidad y se empieza a grabar. Y la otra es manualmente, que tenemos una tecla rápida, como serían otras herramientas, para pausar o no dicha grabación. Bien, bueno, esto se accede a través del Overlay de Steam o a través de una tecla rápida previamente configurada. Ya les voy a mostrar cómo se configura. Y bueno, obviamente funciona en todos los juegos, lo cual está muy bueno, pero en algunos tiene más funciones que los otros. Le saca el máximo rendimiento, porque aprovecha los codecs de las tarjetas de video AMD y MB. Esto es muy importante para el tema rendimiento. Después tenemos el uso personalizado del disco, que simplemente son configuraciones de elegir en qué disco se va a grabar, qué carpetas, cuánto va a ocupar, dependiendo de la calidad. No va a grabar nuestro escritorio, lo cual es muy importante para nuestra privacidad. Y obviamente ya lo pueden probar. ¿Cómo? Bueno, accediendo a través de Steam a la parte de configuración, interfaz, parámetros, participación en beta. Y ahí eligen la beta de grabar partidas. Si ya lo tienen activado, les va a aparecer, como les voy a mostrar enseguida. Si son desarrolladores, si quieren agregar a sus videojuegos esta función, ya está el SDK y las APIs disponibles para que puedan hacer esta cuestión de los eventos y las descripciones que les decía de estos marcadores especiales. Así que, bueno, la verdad que está muy bueno, como les digo, esta propuesta que nos trae Steam, porque no vamos a tener que agregar ningún programa extra, sino que vamos a estar utilizando el mismísimo Steam y eso nos va a optimizar los recursos a la hora de querer grabar nuestras partidas. ¿Cómo lo vamos a habilitar? Bueno, vamos a ir a la parte de interfaz, como le dije en la configuración, y vamos a activar la beta. Si ya la tenemos activado, por ejemplo, tengo la de la Family, que saben que es para compartir. Si no saben que pueden compartir su biblioteca, les dejo otro video por acá. Y después van a ir a la parte de abajo que dice grabación de partidas. Se van a dar cuenta que tenemos desactivado grabar, que sería la función común, es decir, que no esté grabando. Y después tenemos grabación en segundo plano, que es la que nos mostró hace rato Steam, que es que comienza a grabar automáticamente cuando empezamos el juego. Podemos elegir qué calidad queremos grabar, cuánto va a ocupar, cuántos MB por segundo ocupa esa grabación, lo cual es mucho muy importante. Nos va a decir la capacidad del disco, cuánto va a estar ocupando. Eso es buenísimo. En dónde se va a grabar, también muy importante para que no se nos llene un disco equivocado o reventar un disco. Cuáles las teclas de acceso rápido, todo. Si vamos a grabar nuestro micrófono o no, porque tal vez queramos grabar clips, pero no lo que estamos hablando con nuestros amigos. Eso es muy importante. Y desde dónde se va a grabar el audio. Puede ser todo el audio del escritorio, de los juegos seleccionados o audio únicamente como un canal único. Y después tenemos la grabación manual, que es básicamente lo mismo que lo anterior, pero elegimos una tecla rápida para el pausado y el inicio de esta grabación. La verdad que yo lo probé en The Finals. No es el mejor juego para probarlo porque aún no tiene muchas funciones, pero van a poder ver acá que sí funciona y que graba los clips. Y bueno, tienen que utilizar el overlay de Steam. Si no saben, el overlay se hace con Shift y Tab y arriba les va a aparecer la opción ahí de grabar partido o no. Si eligieron la opción manual, si no, les va a empezar a grabar automáticamente. Por ejemplo, The Finals todavía no tiene estos eventos únicos, sino que los marcadores los tenemos que poner nosotros. Pero si juegan juegos de Valve, como dije anteriormente, Dota 2, Left 4 Dead, o puede ser Counter Strike 2, van a poder acceder a estas funciones ya automáticamente. Así que amigos, si sos creador de contenido, gamer, fanático, te gusta ver los clips y decir qué bueno que soy jugando. Bueno, te recomiendo esta herramienta, probala, está en beta, seguro que va a ir mejorando a poco. Y si no, tenés la opción, obviamente siempre es el G4 Experience de Steam o un programa como el OBS externo para hacerlo, pero creo que está está buena saberlo. Así que nada, yo soy Erudur. Por favor, dale like, seguid, que ya estamos muy cerca de los 10k de seguidores y sería una meta muy importante para mí. Si te gustó el video y te sirvió, te mando un abrazo grande. Espero que lo hayas disfrutado, como yo disfruté hacerlo. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Chau, chau. Chau.